Se acercan unas posibles terceras elecciones, el gobierno no va a poder hacer presupuestos y Europa no se exige nuevos recortes y surgen muchas dudas sobre qué hará el gobierno de aquí a fin de año. Subirá las pensiones y el sueldo de los funcionarios, ayudará a las comunidades autónomas para que puedan hacer sus propios presupuestos. El calendario avanza y el gobierno retrasa las decisiones amparándose en que está en funciones. El Ejecutivo se ampara en el artículo 21 de la ley del gobierno para defender que no tiene mucho margen de maniobra. Pero los críticos recuerdan que solo unas líneas más abajo la ley les permite actuar por razones de interés general. Nos sentimos utilizados, podía elaborar un real decreto donde se acabara con esa congelación y ese real decreto tendría que pasar luego con el visto bueno del Congreso.